Ecuador Agropecuario Vídeo Radio Producciones Presenta Ecuador Agropecuario Un programa dedicado al hombre que trabaja la tierra A los ecuatorianos que contribuyen con su trabajo fecundo El engrandecimiento de nuestra patria Ecuador Agropecuario Con mensajes prácticos de gran utilidad Para los agricultores de todo el país Ecuador Agropecuario Con el auspicio de Ecuador Agropecuario En la costa ecuatoriana Nos encontramos cubriendo la feria de la Asociación de Ganaderos De Litoral y Galápagos En esta mañana con cámaras de Juan Javier Castellanos Nos encontramos en el stand de Importador Alaska Y vamos a conversar con el asistente técnico comercial En la provincia de Loro El señor ingeniero agrónomo Julio Salvador Franco Julito querido, gracias por estar con Ecuador Agropecuario ¿Cómo está Doña Yudy? Muy gracias Sudando un poquito pero tenemos que darle ahí Es parte de nuestro ambiente Estamos ahora ofreciendo muchas cosas Si decimos Alaska Asociamos semillas Y ahora tenemos semillas de pastos Hablamos ya de todas las semillas de pastos Pero ¿Cuál es el abanico completo Para poder manejar este cultivo En tratándose de pastos De cualquier variedad O de oleaginosas Que son igual para alimentos De alimentos Tanto de leche como de carne De ganado de leche como de carne ¿Qué nos puede decir Julito? Correcto Muchas gracias Reiterando La oportunidad siempre De estar en contacto con ustedes Y por su canal Llegar a los compañeros agricultores Efectivamente Nosotros como empresa Importadora Alaska Abastecemos Al agroecuatoriano Con una muy buena calidad de semillas Pero si bien es cierto En el aspecto de Dar una buena calidad de semillas También tenemos que tener Unas buenas condiciones de suelo Entonces dentro de lo que ofrece Importadora Alaska También están siempre Los mejoradores de suelo Productos incluso Con certificaciones orgánicas A nivel de Europa Y Estados Unidos Como el Bio-Cas-G El ácido fúlbico Fúlbex La materia orgánica Omega Son productos que nos van a ayudar A mejorar lo que es calidad de suelo Y obviamente Eso nos va a contribuir Nos va a ayudar a tener Un mejor vigor de los pastizales Entonces vamos a tener Una mejor respuesta En ese sentido Que a la vez Nuestro ganado Se va a beneficiar en eso Ahora No es tan fácil Desarrollar pastos En tratándose De la provincia del oro Porque muchos de esos suelos Julito Son salinos ¿Cómo estamos trabajando En ese sentido? Correcto Este Precisamente los productos Que yo les había comentado Lo que es el Omega El Bio-Cas-G El Fúlbex Bio-Cas-15 Son productos que ayudan A la materia orgánica A mejorar la materia orgánica A mejorar lo que es La estructura del suelo Por ende vamos a desplazar Lo que es problemas de sales Entonces ya estamos contribuyendo Recuerde que los productos nuestros No solo actúan bajo cierto Para un problema específico No que sino De una manera global Entonces eso es un plus adicional Que siempre tiene Importador Alaska Ahora También tenemos enraizadores Y que mejor Tratándose de pastos Que es donde el animal Va a halar ese pasto Consecuentemente Esa es su comida Y si ese pasto No está bien enraizado No vamos a tener Una secuencia De crecimiento Después ¿Cómo tenemos que trabajar? Correcto Correcto Muy buena apreciación suya Doña Vivi En ese sentido Este Si Este Mire Nosotros tenemos No es que mal lo diga yo Pero tenemos el mejor Enraizante que hay en el país Que se llama Razormin Es un producto Que no solo trabaja En mejorar un buen Tener una buena raíz Un buen anclaje Sino que también actúa Dentro que es la parte aérea De la planta Entonces eso va a ayudar Tener nuevamente De manera más integrada Un mejor pastizal Ahora Algo que este técnico Me mencione Para la palatabilidad Del animal Para que le sea más rica Esa hierbita Que le está comiendo Que estamos utilizando Correcto Mire Con las recomendaciones Que les estaba mencionando Ya vamos a tener Una mejor calidad de pasto Una mejor hierba Y obviamente Complementarlo con microelementos O nutrientes Que mejoren En ese sentido La alimentación Y De la Del pastizal En ese caso Tenemos El microelemento Agrimín Que ayuda en ese sentido A mejorar Lo que es la carga De nutrientes Al suelo Y obviamente La planta se va a beneficiar En ese sentido Ahora yo siempre me acuerdo No de ahora No hablemos de los años Porque son muchos 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 los años El Biocat 15 Que es excelente Y que hasta ahora No lo hemos perdido Se sigue manteniendo Correcto De hecho Aún lo mantenemos Y dentro de lo que es El cultivo En hortalizas En arroz En cacao Se lo mantiene Se lo sigue aplicando Pero hemos mejorado También su fórmula Ahorita tenemos Una fórmula sólida Que es el Biocat Q Que incluso ayuda A aplicarlo A incorporarlo Al suelo En las aplicaciones Hedáficas Cuando aplicamos Los macroelementos Incorporamos Uno, cinco, diez kilos Por cada saco De fertilizante macro Y enriquecemos De una vez El suelo En ese sentido Prácticamente Hemos dado Una charla Netamente técnica Relacionada Con lo que es Alimentación Nutrición Y crecimiento De pastos Pero ¿Cómo podemos Concluir con esto? Porque hay que hacer Laboras culturales Y controles fitosanitarios Hay que Tenemos que utilizar Herbicidas Y no es tan fácil Porque es algo Que el animal Va a ingerir Y si es Un herbicida Que tiene mucho poder En el sentido De químicos Porque no debemos Desterrar químicos ¿Cómo debemos Trabajar? Correcto Una buena planificación Una buena programación Para establecer Nuestros pastizales O para renovarlos Obviamente Cuando tenemos Herbicidas Tenemos que trabajar Con Focalizados No es una aplicación Global Y lo que nosotros Recomendamos Es tener una mayor Densidad de siembra Para que cierre Mucho más rápido El área Y tener a su vez Por competencia Ganar los pastizales Mejorados Que ofrece Importador Alaska Esa despedida A mis agricultores Especialmente A los ganaderos Y agricultores De mi país Bueno Como siempre Aprovechando este medio Invitarlos a ustedes Que se acerquen A nosotros Que busquen Dentro de lo que es Su sector El almacenista Su distribuidor De confianza Y que digan Obviamente Estoy casi seguro Que un 95% Ya está trabajando Con nosotros Pero aquellas personas Que aún no están Con nosotros Que digan Que los señores Importadores Alaska Están gustosos En trabajar en su zona Que nos permitan Llegar a sus cultivos Que gracias a Dios Aquellas personas Que han confiado En nosotros Han vio resultados Satisfactorios Que obviamente Usted ha visto A nivel de tantos Recorridos A nivel nacional Con mucha satisfacción Y eso es lo que Nos llena orgullo Como dice al principio De la charla Estamos sudando Sí, pero Con mucha satisfacción Por lo que logramos Y cumplimos Con los agricultores Muchas gracias Julito A ustedes En esta mañana En la provincia De Los Ríos Este es el Cantón Palenque Este recinto Se llama Bajo Hondo Vamos a conversar Con un miembro De la asociación De este recinto Bajo Hondo Se trata Del señor Agricultor Evelio Villamar Barbotó Señor Villamar Gracias por estar Con Ecuador Agropecuario Es la reunión De varios agricultores De varios compañeros Que trabajan Ustedes En el campo Día a día Pero ¿Cómo ven Estas reuniones? Esto de estar juntos Esto de que ustedes Conozcan ¿Qué es lo que trae En este caso La empresa Ecoquímica En beneficio De la agricultura Del país? ¿Y cómo ven Ustedes a esta empresa? Bien Buenas tardes A usted Como periodista Y a este medio De comunicación Que informa Al país Vemos 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 Muy importante Estas reuniones Porque Basado esto Nosotros Con las inquietudes Como agricultores Que mantenemos Le preguntamos A los profesionales De esta rama En que Muchas veces Fallamos Y por qué Es la pérdida En la parte agrícola Y bueno Es importante Que estén Ellos presentes De la mano Con nosotros Como agricultores Porque Nos ayudan A A conocer Más de cerca Cómo Producir más Y de las semillas Que ellos Nos Nos facilitan Porque también No solamente Nos facilitan Sino que nos ayudan Con crédito Que eso es lo importante Que nos ayudan Con crédito Y bueno Estamos en conversaciones Que Dios quiera Que algún día Ecoquímica También lo que pedimos Es que Abra un centro De compra De maíz Acá en el cantón Palenque Para nosotros Poder entregar También directamente Y que nos pagan A un precio justo Porque el intermediario Es el que se lleva Toda la ganancia Y el esfuerzo De nosotros Los agricultores Pero prácticamente Ustedes reciben Yo diría Casi diariamente Esa asistencia técnica ¿Qué tan valorada Es por ustedes Esta ayuda? Bueno La asistencia técnica Sí Al diario Es muy importante Pero muchas veces También recordemos Que en este año Nosotros acá En el cantón Palenque Sufrimos un ataque Pero fue fatal Dicimos en esta manera Del gusano cogollero O sea Usted vio Creo En los reportajes También que se dieron Que fue O sea No sé Vino algo Como una avalancha De que Terminó casi Con todos los cultivos Que el seguro Agrícola Puede ser uno De los Que certifica Que nosotros Perdimos Pero Algo Señor Villamar ¿Qué aprendieron De esto ustedes? Porque se dice Que estas son Las experiencias De la vida ¿Y qué aprendieron Ustedes? Bueno Estamos aprendiendo Ahora que nosotros Queremos sembrar Más en época De verano Porque parece Que en época De verano Se fermentan Más Los insecticidas Que nosotros Aplicamos A la A la plantación Porque en época De invierno No podemos Hacer esto Porque usted La naturaleza No podemos Contra ella Cuando vienen Los fuertes Lluvias Lava Como quien dice Todo lo que Hemos aplicado Y no podemos Hacer un control Que nosotros Hacemos 20 30 Hasta 40 hectáreas Y no podemos Controlar el tipo De agua O sea Ahí se lava Ahora Hay algo importante Para ustedes El buen uso Y manejo De agroquímicos ¿Por qué Se tiene que dar esto? Bueno El buen uso Esa es la parte Técnica Que a nosotros Nos indican Los técnicos Cómo se debe De utilizar En las medidas Exactas Que tenemos que utilizar Nosotros como agricultores Somos O sea Conocemos Las medidas Pero en Le decimos así En un tarrito Pero ellos Vienen y nos indican Exactamente En milimetraje En todas las medidas Exactas Y esa es la que Nosotros no teníamos Anteriormente El conocimiento Y por eso Pues agradecemos A esta Ferias agrícolas Que nos dan A conocer También El buen uso De tanto Las bombas De motor Las bombas De mochila La La uria El químico Que tenemos que aplicar A las medidas Exactas Porque muchas veces También aplicamos Demasiado químico Demasiado Insumo Y no es Rentable Para la planta Es desperdiciar dinero Lo que nos dice Los técnicos Usted dice No es rentable Y eso es verdad Porque ustedes Están trabajando Ya Con prevención Al trabajar Con prevención Prácticamente Estamos gastando Menos dinero Efectivamente Eso es lo importante O sea Que la parte De ecuaquímica Nos ayude Con la economía De nuestro bolsillo Porque ellos también cuidan Aparte de cuidar Nuestra plantación También cuidan Nuestro bolsillo Que nosotros No gastemos Más allá De lo que tenemos Que gastar Y eso es lo importante Eso es lo que queremos Que siempre Ecoquímica Este apegado Hacia nosotros Que nos está asesorando Que estamos contentos Con esto Que estén acá En Bajo Hondo En Palenque En la provincia De Los Ríos Que se han acordado Que existe la gente Que ustedes pueden ver No solamente yo Como asociación De Bajo Hondo Sino que aquí hay De Maculillo Hay de Las Garzas Hay de Jauneche De La Planada Son centenares De asociaciones Porque Gracias al gobierno nacional Nos ha hecho ahorita Asociarnos a todos Y tenemos más fuerza El mensaje Al agricultor Señor Villamar El mensaje Al agricultor Es que siempre Sembremos En las primeras lluvias Porque Sembrando las primeras lluvias No hay tierra mala Son Y es bien rentable O sea Sembrando las primeras lluvias Pero también El mensaje A las casas comerciales Y a las entidades financieras Que nos den los créditos Oportunos En la oportunidad Que si es posible En medianía de diciembre Hasta más tardar El 3, 4, 5 de enero Porque cuando nos entregan Un crédito Tardío Tardía Y nuestro esfuerzo Fue en vano Muchas gracias Gracias a ustedes Desde la sierra ecuatoriana En la provincia El Pichincha Este es del cantón Quito La parroquia Este sector se llama Ollambarillo Con la empresa Ecoaquímica Y cámaras De Juan Javier Castellano En esta mañana Con uno de los propietarios De esta plantación De tomate Riñón Bajo invernadero Vamos a conversar Con uno de los agricultores De mi país El señor Marcial Suárez Tapia Señor Suárez Gracias por estar Con Ecuador Agropecuario Detrás de cámaras Estábamos hablando Con usted Y decía Que su profesión Es ser electricista Y estamos aprendiendo Pero cuéntenos ¿Cómo empezó esto? ¿Cómo empezó este sueño De ser agricultor? Básicamente Empezamos Justamente Con mi socio Que es el ingeniero Ramiro Cabezas Empezamos Con un pequeño Invernadero Que tenemos más atrás De unos Dos mil metros Más o menos Fue nuestra idea De ponernos a esto Para ver Si es que Poco a poco Seguíamos avanzando Entonces Tenía un poco De iniciativa Sobre estos cultivos Que Con otros compañeros Amigos Que tenían Por la zona De Yaruqui Zona de Otón Más o menos Por ahí de Vélez Veía Cómo Cómo cultivaban Y tenía Algo de iniciativa Entonces Nos pusimos a esto Para ver Cómo nos iba Y gracias a Dios Hasta ahorita Estamos Como Como ahorita Como usted lo ve Estamos más o menos bien Pero ¿Qué no más ha aprendido Señor Suárez? Vea Lo que Se ha aprendido aquí En lo poco que Que hemos estado todavía Como es poco tiempo Que estamos Entonces Lo poco que Estamos Ya hemos aprendido Al manejo Al cultivo Algo No es que al 100% Pero Ya lo Estamos manejándolo Ahí Con Incluso Con El ingeniero De ecoquímica Él nos ha hecho Las visitas Nos ha venido A ver acá Y siempre Hemos estado Con él pendientes Y Ha estado El pendiente En los químicos En las enfermedades Que hemos tenido Entonces poco a poco Se ha ido aprendiendo Pero Pero ¿Me podría contar algo De qué hizo En su plantación? Sobre Sobre Lo que es el cultivo Mismo Lo que es el cultivo Prácticamente Desde que se empieza Es preparación Del suelo Ya Se prepara Que esté bien preparado Con abonos Así mismo Abonos químicos Abonos orgánicos Que se le ha puesto Y luego Viene la siembra Y se la va cuidando Desde abajo Poco a poco Y cuando ya está Así En cosecha Y así Hay otro tipo De cuidado Que hay que manejarlo bien Sobre todo Las enfermedades Que no Que no le vengan Y le ataquen Porque eso ya es Un poco más grave Porque con el momento Que entra la enfermedad Ya es bastante difícil Controlar Y mucha Inversión Gastos Todo eso Ustedes están trabajando Con prevención Señor Suárez Si ahorita es prevención Porque no tengo Como le digo Dando gracias a Dios Usted mismo Lo está viendo aquí No tengo No No ha habido problemas De enfermedades Todavía Estamos ahí El tiempo También nos está acompañando Y Eso también es Una parte básica Que Que Tenemos A nuestro favor Entonces Ahorita estamos trabajando Solo con lo que es Preventivos Solo preventivos ¿Cómo ve usted A la empresa Ecoquímica Y a sus técnicos? De mi parte Si Todo bien Nos han ayudado En poco conocimiento Que hemos tenido nosotros Así Nos han ido ayudando Echando una mano Ahí Nos hacen las visitas Cada Ocho días Cada quince días Igual en los químicos Nos han dado Los químicos Correctos Que son Y Hemos Hemos seguido Hemos estado aquí Avanzando ¿Cuál sería la recomendación A los agricultores Que día a día Están con Ecuador Agropecuario? Las recomendaciones Básicamente Es Yo creo Desde mi punto de vista Desde que Como estamos así Recién empezando También Y como he conversado Con otros compañeros También Dice Lo básico Lo básico Es preparación De suelo Preparaciones De suelo Que el suelo Estese bien Bien hecho Y luego Tenemos una buena planta Una buena planta Que no está No se nos enferma ¿Y la nutrición? Sobre nutriciones Eso ya viene después Luego Ya después Se le coge Se le da las Todo lo que son Por ejemplo Nosotros empezamos aquí Como usted ve Por las cintas de goteo Todo se le da Nutritivamente Se le manda A goteo Por riego Entonces eso Entonces eso toca Se le da Y ahorita en esto Básicamente Estoy dándole Una vez por semana Una vez por cada Ocho días Le damos Una buena comidita Y con eso Estamos bien Muchas gracias Señor Suárez Ecuador agropecuario En la costa ecuatoriana Estamos en las instalaciones De Garden Pet Center De la empresa Ecoquímica Con cámaras De Juan Javier Castellanos En esta mañana Con el asistente Técnico comercial De esta empresa De este sector Garden Pet Center El señor ingeniero agrónomo Alex Burgos Rodríguez Señor ingeniero Gracias por estar Con Ecuador agropecuario ¿Qué significa Garden Pet Center En ecuaquímica? Bueno Estrellas Gracias por la La visita ¿Verdad? Garden Pet Center ¿Qué significa? Aquí En Guayaquil Vas a encontrar Un punto Donde todas Tus necesidades En base a Jardines Y mascotas Vas a encontrar Una solución Toda persona Que cruza por esa puerta ¿Verdad? Viene con una necesidad Y aquí Le damos una solución Ese es básicamente Nuestro concepto Nos especializamos En mascotas En jardinería Y también En cultivos También vienen Muchos productores Muchos agricultores Muchos compañeros Nuestros del agro A buscar asesoría Productores nuevos Productores que quieren Incursionar en la agronomía Devolverle esa fuerza Al campo Vienen y preguntan Primero a quien ¿Cómo hacemos? En este caso Llegó un agricultor Quiere dedicarse A tal o cual cultivo Porque muchas veces Tienen tierras desocupadas Y no saben Qué hacer Pero ¿Cómo damos Esa asistencia técnica? Nosotros Los dirigimos Con nuestros compañeros En campo ¿Verdad? Primero le damos Una asesoría breve Aquí ¿Verdad? Le despejamos Cualquier tipo de duda Y los direccionamos Con nuestros compañeros En campo Ahora Aquí prácticamente Lo que se ve son Ayuda para las mascotitas En este caso Perro, gato ¿Cómo estamos dando Esa ayuda? Bueno Vienen las personas Y lo primero que preguntan Miren Mi perro le pasa esto Entonces Las situaciones Generalmente siempre son Se recomienda Desparasitantes Un buen control De antipulgas Garrapatas Alguna herida Que tengan las mascotitas Se recomiendan Productos Que esterilicen Y sean antibacterianos Para ello En tratándose De agricultores De personas Que manejan campo Vienen a ver Tal o cual producto Y que prácticamente Nosotros aquí No tenemos Esa cantidad ¿Cómo hacemos? ¿A dónde lo derivamos? Ah, esa es nuestra gestión Aquí La bodega Es muy pequeña Pero nosotros Nuestra bodega Principal Gestionamos Vía telefónica Vía mail Vía correo Nos monitoreamos Constantemente Viene un cliente Facturamos aquí Y él puede retirar Su mercadería Tranquilamente En Pascuales O se la hacemos Llegar hasta Su punto De Final Ya sea Alguna finca Alguna hacienda Alguna urbanización Ingeniero Algo importantísimo Que hay aquí Usted sabe Que en campo No se necesita Para ahora Se necesita Para ayer Se cumplen Estos límites Estos tiempos Sí Siempre tratamos De brindar El mejor servicio Cuando Ha habido Algún problema Nosotros estamos Entregando semillas Certificadas En este caso Al agricultor De Calp 7087 7088 Y en fin Soma Y las otras variedades De semillas Certificadas Pero Esa semilla Debe tener Un buen manejo ¿Cómo indicamos A la persona Que va con su saco De semilla O va con su fundita De semilla ¿Cómo le indicamos El cuidado Que debe tener Esta semilla Certificada Para que después En campo No digan No sirvió No germinó Claro La recomendación Siempre es Al ambiente No puede estar Expuesta al ambiente La semilla Nosotros En nuestras bodegas En Quevedo Principalmente Tenemos bodegas Climatizadas ¿Ya? ¿Ya? O sea que la semilla No puede estar Al ambiente No puede estar Al intemperie Tiene que estar En un lugar cerrado Con buena aireación No puede tener Temperaturas altas Ahora ¿En qué tiempo Este saco Que me han entregado Yo lo puedo permanecer Con esa clase De temperatura Que no es la óptima Como la que tenemos En bodegas De Quevedo Sino ¿Qué tiempo Tiene que estar Esto Como máximo Para que pueda tener Una buena germinación? 15 días No más Nosotros manejamos así 15 días Nosotros tenemos aquí En el punto de venta Un stock de 20 sacos ¿Verdad? Cada 15 días Los rotamos Dejamos monumentos Nuestro departamento De seguridad industrial Y de almacenamiento Está muy pendiente De eso Entonces vamos Rotando los sacos Estás aquí Bueno, no se vendió Va de nuevo A la bodega Climatizada Ingeniero Tuvimos un problema Muy grave En tratándose De cultivo De maíz Tuvimos La famosa Plaga esta Del gusano Cobollero En maíz Y prácticamente Las bombas Zifarelli Las nuestras Las nobola Fueron extraordinarias Para campo ¿Cómo damos Esa asistencia técnica De las bondades Que tienen Estas bombas? Tengo un equipo De Zifarelli Fantástico A la cabeza El ingeniero Giovanni John Al que le mando Un saludo Por cierto Nosotros Aparte De tener Un buen producto Lo promocionamos Bien Y tenemos Un plus extra Tenemos servicio Técnico Y repuestos Totalmente Siempre Siempre estamos Abastecidos Entonces Tenemos un taller Móvil Que es bastante Importante ¿Verdad? Se encarga De recorrer Todo el país Con Con el ingeniero Giovanni Y John ¿Verdad? Recorren Todo el tiempo Están en puntos Estratégicos Distintos Dándole mantenimiento A nuestras bombas Y yo me acordaba Que estuve en Olón Hace poco Y llevaron una bomba Que tenía Casi 12 años Y la bomba Funcionaba 100% Nosotros tuvimos Un testimonio De una bomba Que ya tenía 25 años Imagínense Entonces Esa es la garantía Esa es La Zifarelli Se vende sola Así es Ingeniero También tenemos Cortadoras De césped Tenemos podadoras ¿Cómo ofrecemos Todo esto Al agricultor? A ver Nosotros Damos pruebas No simplemente Vamos y Le presentamos El producto Nosotros Damos pruebas Mira cómo Funciona El equipo De aplicación De preparación De terreno De podadoras Aquí Aquí en Garden Center Tenemos varias Dices Estamos Las fumigadoras Los equipos De aplicaciones A presión Las cortadoras De césped Las desbrozadoras Todo este tipo De productos Lo promocionamos Mostrándolo Dándoselo Al cliente Para que lo palpe Para que lo trabaje Y ahí es cuando Él se da cuenta De la diferencia Entre nuestros productos Y quizás Otros productos Del mercado Ingeniero El horario De detención De ustedes Es la ubicación Exacta ¿Dónde están? Nosotros Estamos ubicados En el kilómetro 1.5 De La Tanca Marengo En la avenida José Santiago Castillo Justo Atrás Del edificio Con auto ¿Cuáles son Los teléfonos? ¿Cómo ubicarlos A ustedes? Nos pueden ubicar Vía mail Al Info Arroba Ecuaquímica Punto Com Punto Ece O a los Teléfonos 68 20 50 Que ahí tenemos Extensiones 1293 1292 Siempre a la hora ¿El horario de detención? ¿De qué hora Hasta qué hora? 8 y 30 de la mañana Puntuales 5 y cuarto de la tarde ¿Asistente a técnica Completamente gratuita? Completamente gratuita Asesoría Incluso tenemos Un proyecto Bastante interesante Con las organizaciones Que se trata De De promocionar Nuestros productos Haciendo visitas técnicas Y asesorías Entonces Hacemos ciertas pruebas allá Y se convierten En clientes nuestros Muchas gracias Ingeniero Gracias a ustedes Videoradioproducciones Presentó Ecuador Agropecuario Un programa dedicado Al hombre Que trabaja la tierra A los ecuatorianos Que contribuyen Con su trabajo fecundo El engrandecimiento De nuestra patria Ecuador Agropecuario Con mensajes Más prácticos De gran utilidad Para los agricultores De todo el país Ecuador Agropecuario Con el auspicio De Ecuatínica La maravilla La maravilla La maravilla Abracilla Acreco Be Bud Corte Como completed